Hay otra forma de vivir. Chato y su comunidad de vecinos de la chantrea ya han reformado sus fachadas para hacerlas más sostenibles. Hay otra forma de moverse. Raúl ya se ha pasado al coche eléctrico y Maitane se mueve en bicicleta en su día a día. Hay otra forma de comprar. Caramelo Vintage ya se ha sumado a la economía circular y Janko y Laura saben que existe una forma más sostenible de ir a la moda. Hay otra forma de funcionar. Solidus Bidecart ya produce su propia energía y se ahorra mucho dinero en la factura. Hay otra forma de alimentarse. Vicente ya cultiva de forma ecológica y Ander compra siempre producto local y de temporada. Chato, Raúl, Maitane, Caramelo Vintage, Solidus Bidecart, Vicente, Ander tienen algo en común. No importa que seas ciudadano o empresa. La nueva Ley Foral de Cambio Climático y Transición Energética nos beneficia a toda la ciudadanía. Infórmate en la web navarragrim.es de todas las medidas, así como de las ayudas y subvenciones de las que ya dispones. Porque ahora hay otra forma. Oraín, bestemuduat badawelako. Gobierno de Navarra. Navarroako gobernoa.